gloria a dios aleluya a tierra de canaán bueno y a partir de este horario bendito el nombre del señor nosotros nos vamos en vivo y en directo desde neptum new jersey con el pastor roberto sánchez bendito el nombre del señor ya en sintonía y si usted desea visitar su congregación lo puedes hacer ya que están localizados en el 15 neptum new jersey 15 neptum 15 bendito vamos con el pastor el pastor tiene una mejor dirección pastor dios le bendiga yo le bendiga si en el aire ya si estamos al aire la dirección de la congregación oye amén en el 15 memoria espérate ahora si me acordé es que todo esto todo esto está en el cerebro esto es en vivo 15 memoria al drive neptum new jersey ahora si lo dije bien aleluya pastor roberto sánchez dios te bendiga se le aprecia se le aman el señor amén no sé si estoy transmitiendo en facebook tengo que aprender por la primera vez yo te estoy transmitiendo por el tel por el teléfono y estamos yo veo yo me tienes que enseñar cómo yo transmitir a ver cómo puedo amén amén vamos a hacerlo hoy así amén seguro que sí dios te bendiga adelante gloria al señor gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya gloria al que vive para siempre le damos gracias al señor una noche más en el programa conoceré la verdad y la verdad lo será libre bendito sea dios juan 8 22 de nuestro labio de nuestro señor jesucristo gloria al que vive para siempre esta noche verdad el señor me ha inquietado aclamar con el pueblo interceder bendito sea la gloria del señor aleluya en el filo del programa vamos a estar por lo menos 20 minutos o 30 como el señor me dirija amén pero vamos a comenzar a aclamar le pido al pueblo del señor todo guerrero siervos siervas niños y jóvenes de la iglesia del señor que está en diferentes partes del mundo escuchando radio posteros tiempos amén gloria a dios vamos a aclamar interceder porque hay necesidad de buscar presencia del señor porque las cosas se están poniendo difícil amén pero el señor le ha dado las llaves en la oración de los cielos amén gloria al señor ese esa bendición dios se la ha dado a la iglesia gloria al señor bendito dios comience desde lo que está haciendo comencemos a adorar y glorificar al señor primeramente gloria al señor para que el señor nos dé la unción el poder para aclamar interceder como el espíritu santo quiere hacer porque aquí aquí manda jehová padre te damos gracias tú eres lindo precioso señor gracias por este programa señor aleluya si tú no hayas estado conmigo no pudiera estar aquí padre amado pero te doy gracias porque tú eres fiel tú siempre me ha guardado señor y al todo remanente que tiene diferentes partes del mundo señor que están pasando por diversas pruebas padre amado podemos decir de benecer hasta aquí tú los ayudados padres de la gloria pedimos clamando intercediendo rogándote señor tu misericordia tu ayuda tu oportuno socorro padre mío que viene de lo alto padre mío todas las bendiciones que tú envías viene de allá arriba bendito sea tu nombre y lo has dado el privilegio lo has dado esas armaduras esos esos dones del espíritu santo el espíritu santo señor tu palabra señor como lámpara lumbrera señor para interceder a ti señor porque tu oído está atento al clamor del justo padre amado la iglesia todos los hermanos todos siervos que están clamando en esta hora indiferente señor tú sabes todo lo que estamos pasando la iglesia todos los ministerios pastoral padre amado todos todos los que están haciendo tu voluntad señor nada se pasará por alto ante ti porque tú estás pendiente señor lo que trabajamos en tu obra padre porque tú eres un dios justo un dios maravilloso aleluya señor estamos clamando para que tu mano poderosa comience señor a reprender padre mío todo espíritu señor padre amado que se ha metido señor aleluya para tratarnos de estar a pararnos señor aleluya señor en diferentes maneras señor hay muchos hermanos sielvas y sielvos ministros tuyos pastores señor en cama señor están señor tirados ahí padre amado señor y sielvas tuyas señor misioneras ahí señor que tú las vas a levantar en esta hora yo sé que tú estás tocando las estás levantando señor porque todo obra para bien lo que son llamados a tus propósitos todo obra para bien señor te pedimos señor que te glorifiques en esta noche esta es la noche de salvación una noche de liberación una noche de sanidad divina una noche de restauración una noche para tú arrancar lo que señor no quiere que esté en nosotros y plantar lo que tú quieres señor aleluya que el nombre de jesús de nazaret te damos gracias señor porque tú has descendido aleluya en esta noche padre mío no solamente en este programa señor sino en todo lugar que invoca tu nombre tu espíritu santo está ahí señor rompiendo ataduras señor levantando señor sanando padre mío para ti no hay nada imposible tu palabra dice que para el que cree todas las cosas son posibles señor y tú las tablas arraste el espíritu a la iglesia señor padre amado aleluya tu palabra dice que nosotros somos más que vencedores en cristo jesús señor nuestro que tú pusiste del enemigo debajo de la planta señor de nuestros pies en el nombre de jesús de nazaret señor aleluya tú nos darás la victoria señor no hay nada señor padre amado que pueda parar tu obra padre amado no hay nadie señor ninguna potestad señor de las tinieblas que pueda con la iglesia que clama que intercede que se humilla padre amado en esta hora venimos humillados reconociendo que sin ti nada somos señor que necesitamos tu socorro que necesitamos tu ayuda señor bendito sea tu nombre en esta hora rompe esas cadenas esas ataduras señor que está impidiendo la bendición en la bendición en nosotros padre mío porque las zorras pequeñas se han colado señor y están dañando tu viña están dañando padre de la gloria padre porque lo hemos descuidado padre amado aleluya no la hemos casado padre de la gloria en el espíritu con tu palabra señor aleluya el enemigo de la alta ventaja a veces en nuestros nosotros señor pero tú eres el príncipe de paz tú eres el que da la paz no como el mundo la da para que no se tulbe nuestros corazones ni tenga miedo aleluya tú eres admirable tú eres consejero aleluya tú eres el buen pastor aleluya y el buen en esta hora señor rompe las cadenas rompe las ataduras en el nombre de jesús declaramos bendición aleluya padre porque tú tienes aleluya contentamiento con tu iglesia tú tienes señor tú eres nuestro ayudador nuestro refugio el santo de raer el que está con nosotros aleluya señor en nuestras caídas tú los levantas aleluya señor caerán a nuestro lado mil y diez mil al otro lado y nosotros nos llegará porque tú lo fortalecerá podemos decir señor que estamos en victoria que estamos señor aleluya a veces estamos derribados o a veces perdemos señor la guerra pero no la batalla padre amado a veces o perdemos la batalla pero no la guerra padre amado porque los que son tuyos padre mío te lo fortalece podemos decir como el apóstol pablo dijo felipense 4 13 todo lo puedo en cristo que me fortalece señor porque tú eres nuestro castillo nuestra fuerza tú eres el que da fuerza al cansado que no tiene ninguna y hay muchos cansados y trabajados señor padre mío hay muchas aflicciones en este mundo padre amado aleluya padre pero tú estás ahí señor con la iglesia con la iglesia que cree aleluya señor nuestra familia te necesita la familia necesita ser restaurada porque si no hay familia libre no haberá iglesia libre padre amado reprendemos todo el espíritu que se ha metido en nuestra familia señor en los hogares padre amado por eso el enemigo cuando llegan los hermanos a la iglesia en diferentes congregaciones llegan cansados agotados señor porque el diablo está tirando fuerte en los hogares en los matrimonios pero lo cancelamos en esta hora y para la senda la yazoja te cancelamos diablo te esperamos verás no con nuestros méritos sino con la sangre de cristo con los méritos de nuestro señor él está ahí aleluya y tiene que retroceder hacia atrás tiene que salir en esta noche tiene que soltar nuestros hijos tiene que soltar nuestros hogares tiene que soltar los matrimonios tiene que soltar al avanza prima roja en esta hora suelta satanás aleluya en el nombre de jesús de nazaret te llamo fuera 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 señor mira la situación que hay en las congregaciones padre mío los pastores saben señor que cuando llegan los hermanos a la iglesia llegan muy cansados muy trabajados porque el enemigo dios mío lo azota bendito sea tu nombre pero estamos clamando padre de la gloria tú es la noche de la noche de la huelga que se la noche de la liberación esta es la noche de la victoria bendito sea tu nombre tú estás con nosotros y si tú estás con nosotros aquí en contra nosotros, mira el hermano Paul, Padre mío, como pasó la otra semana, fuerte ese cruz, Padre, esa escarrencada, pero tú lo levantabas, tú lo consolabas, Padre de la gloria, y en esta tarde, debe decir, debe decir Dios, ha estado conmigo, a usted sentido solo, a usted me ha sentido, bendito sea Dios, Señor, pero tú siempre estás con los tuyos, siempre los fortalece, alabado sea tu nombre, por eso, Señor, agradecemos la ayuda que viene de parte tuya, porque si tú no estás con nosotros, no podemos vencer, si nosotros, Señor, no es con nuestros méritos, no es, Señor, es con tu Espíritu, Señor, es con las arras del Espíritu, con los tonos del Espíritu, con tu ave y tu callado, en fundenos aliento, endereza a mesa, la presencia de nuestros gusteadores, hunde nuestras cabezas, con tu aceite, fresco del Espíritu, Señor, ten misericordia de nosotros, Padre amado, te amamos más que nuestra vida, yo te amo, Padre de la gloria, y quiero que tú cumplas tus propósitos en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en la iglesia, en la roca, Padre de la gloria, porque lo que tú dijiste que harías, lo vas a hacer, bendito Dios, solamente tú nos dices en esta noche, oye la iglesia, lo que dice el Espíritu Santo de Dios, mira que te mando que te esfuerces, y que seas muy valiente, aleluya, no temas, ni desmayes, porque estaré contigo, alabado sea tu nombre, pero hay que empolzarse, hay que obedecer al Señor, hermano, la iglesia del Señor, hay que orar, hay que ayudarte, pero sobre todo, obediencia quiere Dios, antes que los sacrificios, porque de qué más es que yo ayune, y es necesario, porque el Señor mandó el ayuno, porque con el ayuno se rompen caderas, se rompen legaduras, aleluya, y la oración, es la que nosotros nos comunicamos con el Señor, bendito sea Dios, pero si somos rebeldes, si somos desobedientes, aleluya, en la nuestra oración, nuestro ayuno llegará al trono del Señor, bendito sea Dios, porque el ayuno es por causa de nosotros, hermano, Dios se mueve, como quiera, porque Dios es Dios, es cuando Dios quiere que nosotros nos metamos con Él, busquemos su presencia en oración y en ayuno, para que este cuerpo sea purificado, para que estemos en el Espíritu, para que estemos clamando, como el Señor le agrada, para que no sea el Señor, pero Dios está ahí, pero Dios está ahí, aunque no tengamos fuerza ninguna, aleluya, Dios está ahí, Dios está a tu lado, mujer, Dios está en ese cuarto, Dios está contigo, sierva en esta noche, y Dios te quiere levantar, Dios te quiere restaurar, levanta y resplandece, oh, di la alma mía, alaba al Señor, no es fácil alabar al Señor, en el momento del fuego, en el momento de la prueba, aleluya, pero cuando pasaba una prueba, sentimos, el regocibe del Señor, y podemos decir, Señor, lo guardaste, lo fortaleciste, resiste, sequíbala y ascoja, aunque tú eres fiel, ni te adelanta, ni te atrasa, ni está con la iglesia, Dios está moviéndose, su mano es grande, iglesia, pobre, patinmano, levántate, y estarecete, en el poder de la fuerza, ahí va el Señor, aleluya, caminando, en tu lugar, aleluya, no te sientas solo, no te sientas sola, porque estés contigo, dice el Señor, cuando pase por las aguas, no se negará, y con el fuego, no altera en ti, porque Dios, tu ayudador, fortalecete, en esta noche, levántate, y vuelve a la primera sombra, vuelve al primer amor, resplandece, en el medio de las tinieblas, todavía, hay un prevalente, todavía, en este tiempo de apostasía, hay una iglesia limpia, siempre la iglesia de Dios, está dispuesta, aleluya, preparada, es un Señor, para el encuentro, y al matiabalas, y entrar a otra iglesia, indiferente, mientras el insensato, se va ensuciando, la prudente, se va limpiando, y Dios lo quiere prudente, la prudencia, es de parte de Dios, la insensate, es de obra de la carne, donde el Espíritu de Dios, se apalta, porque a veces, estamos en el Espíritu, y comenzamos a ver igual, y es comenzando, hemos comenzado, desde el Espíritu, y hemos terminado en la carne, pero Dios es ayudador, Dios nos fortalece, y nos llama a tiempo, y afuera de tiempo, para que vengamos a Él, porque la palabra dice, el que no, es que, el que viene a Él, Él nos lo echa afuera, levántate, si Dios, sabe que somos torpes, por torpes que seamos, en este camino, no lo estabilaremos, no es para morirnos, hay momentos, que yo quiero dejar, todo, como malo, cuando pongo la mirada, en la escondista, bendito Dios, pero cuando miro al Señor, por la fe, por la certeza, por la confianza, lo dejo pasar, todo por el Señor, me mantengo, aleluya, en pie de batalla, como esta noche, yo sé que el enemigo, se va a levantar, pero Dios va, está conmigo, y por el brazo, ahora va a desear, al Señor, Dios es fiel, hermano, Dios está con la iglesia, Dios no pierde, su batalla loca, su pueblo, y su iglesia, nunca será avergonzada, porque los que confían, en Jehová, son como el monte, de Sion, que no se mueve, sino que permanecen, para siempre, hay que alabar, al Señor, en buena y en mala, el Señor, nos tiene que enseñar, de una manera a otra, bendito Dios, porque predicamos la palabra, y decimos, que Dios restaura, pero cuando estamos, en momento de fuego, de prueba, queremos abandonar, bendito Dios, lo que Dios, puesto en nuestras manos, bendito sea el Señor, como que si fuera, algo pasajero, lo que Dios entregó a la iglesia, es algo precioso, es algo celestial, debe ser el diablo, demonio, hace la guerra, con todo lo que es del Señor, eso está en la Biblia, no le sorprendan, cuando estemos pasando, por diversas pruebas, porque es necesario, pasar por pruebas, porque la prueba, produce paciencia, produce la fe, más preciosa que el oro, asha, que malaya, soja, más preciosa que la plata, pero Dios quiere, que volvamos a él, porque si volvemos a él, se acercará a vosotros, acercaos a mí, y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor, nanaga, bendito sea el Señor, no dude, alabado Dios, que Dios no está contigo, Dios está contigo, como poderoso gigante, Dios ya, quiere levantar nuestras manos, aleluya, a veces la levantamos, en emoción, alabado Dios, y a veces, ignoramos el consejo de la palabra, nos gozamos en los coritos, hasta lanzamos, hasta profetizamos, hasta corremos como caballos, bendito sea la gloria de Dios, pero después, cuando estamos solos, se levanta la tempestad, y lo ponemos como perro, aleluya, como un momento, que él, caminó sobre la barca, en un momento, estaba mirando a Jesús, pero se descuidó, y comenzó a mirar las aguas, bendito Dios, quitó la mirada de Jesús, aleluya, y pegó a hundirse, aleluya, y pegó a clamar, al Señor, levántame, porque perezco, así somos nosotros, ya que estamos caminando, poniéndolo solo en el Señor, lo hacemos como perro, comenzamos a mirar, las situaciones que lo rodean, los problemas en el hogar, los problemas con los hijos, los problemas en el trabajo, en el problema de la iglesia, y comenzamos a quitar los ojos, en Jesús, y en el autor, y con su valor, de nuestra fe, y vamos pasando, hundiéndolo, en las aguas, estando en las manos del buen maestro, aleluya, porque es que está en las manos del Señor, no se hunde, alabarse a la gloria del Señor, el Señor quiere, que cada día, resplandecemos su presencia, no es fácil, le estoy diciendo, que no es fácil, Dios sabe que no es fácil, aleluya, y más en este tiempo, que se está manifestando, un espíritu mundial, las cosas van a ir, el mal y peor, esto no se va a arreglar, pero la iglesia, que confía en el Señor, aleluya, están ahí, verdes, plantados, en la casa de Jehová, escudeles, alabado sea Dios, hermanos, son los embajadores, de sus reinos, aleluya, y el triadlo va a tirar, y este 2020, con más fuerza, porque él sabe, que le queda muy poco tiempo, y ha descendido, como diga, pero los que confían, en el Señor, Dios quiere, que nosotros estemos fuertes, para este año, porque el diablo, va a tener, más demonios, más fuertes, más duros, contra la iglesia, pero la iglesia, que está en la mano del Señor, se va a mantener vertical, se va a mantener, como hablo plantado, aleluya, no va a caer, alabado sea Dios, cae, se pierde, aquel de perdición, y aquel cano, y aquel que se descuida, alabado sea el Señor, porque Dios no es hijo de hombre, para mentir, Dios no es mentiroso, aleluya, Dios es fiel, aunque tú y yo, seamos infieles, Dios es fiel, Él es fiel, Él es fiel, y nunca ha perdido, una batalla sierva, levántate, porque largo camino, te resta, largo camino, te resta, aunque tu padre, y tu madre, te dejan iglesia, Dios va con todo, te recorrerá, alabado sea el Señor, busca la paz, y síguela, alabado, apartémonos, aleluya, del pecado, volvamos a llevar, para que Él tenga misericordia, de nosotros, bendito sea el que vive para siempre, a su nombre sea la gloria, romanos, romanos capítulo, bendito sea Dios, capítulo 8, bendito Dios, hacía días que no ha podido estar aquí, la semana pasada, el pastor estaba un poquito, grave, bendito Dios, él trató de transmitir, pero era demasiado, amén, pero el Señor lo fortaleció, bendito sea la gloria del Señor, porque si, la temperatura, el otro mes, la otra semana, ya estaba bastante baja, bendito Dios, pero él se esforzaba, él se trataba de esforzar, por cumplir con el Señor, esos son los hombres parientes, aleluya, que aunque estén en cama, aunque no les falte un dedo, una mano, si siguen cumpliendo con el Señor, aleluya, bendito sea la gloria del Señor, a su nombre sea la gloria, el, romanos capítulo 8, versículo 28, hacia adelante dice, más que vencedores, sabemos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan, a bien esto es, a los conformes a sus propósitos, son llamados, hermanos, una de las cosas tristemente que Dios quiere, que nosotros cargamos, y en cuenta hasta yo, bendito Dios, predicadores, todos, fallamos en muchas cosas, bendito Dios, porque enseñamos a la iglesia, a confiar en el Señor, le profetizamos de parte del Espíritu Santo, y le ministramos, bendito Dios fue, pero cuando nosotros a veces estamos pasando por esa dura prueba, está hablando el Señor, a los que ministran en el altar, sea maestro, aleluya, bendito Dios, sea, pastor o pastora, misionero, o siervo del Señor, que predica, que enseña la palabra, bendito sea el que vive para siempre, a su nombre, y a la gloria, se cayó, pastor, aleluya, Dios bendiga, pastor, estamos aquí, se cayó, pero volví, aleluya, gloria a Dios, sí, amén, gloria al Señor, amén, gloria al Señor, gracias pastor, amén, gloria al Señor, nosotros que enseñamos la palabra, que estamos siempre, el Señor usando, los pastores más, los evangelistas, pero con siervas del Señor, que Dios los usa en diferentes maneras, enseñando la palabra, Dios quiere que entendamos, que así bien, acreditamos la palabra, que la vivamos, que la usemos en momentos difíciles, bendito sea Dios, aleluya, para que seamos más eficaces, la presencia del Señor, bendito sea el que vive para siempre, y los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan, ¿para qué? para bien, esto es, los que conforme a su propósito, son llamados, porque a los que antes conocíos, también los prestinó, para que fuésemos hechos, conforme a la imagen, ¿de qué? de su hijo, amén, aleluya, de su hijo, para que seamos, el primogénito, entre muchos hermanos, y a los que los prestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a que los justificó, a estos también glorificó, que perdiremos a esto, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros hermanos? yo estoy cansado de predicar eso, y a veces, en nuestra mente, amén, cuando está fuera, de la voluntad del Señor, y nuestra mirada está, no en fe en el Señor, sino en vista en el problema, se nos olvida, de lo que enseñamos, que está puesto ahí la palabra, bendito sea el Señor, y por eso Dios quiere, que nosotros, le podamos, comiendo esta palabra, no solamente enseñarla, somos no solamente, sededores, sino hacedores, porque esta palabra es medicina, esta palabra que los fortalece, esta es la palabra que los restaura, yo sé que hay gente, recibiendo de parte de Dios, porque Dios respalda, su palabra, Dios respalda, su palabra, primero que la iglesia, por eso la iglesia, los ministros, la iglesia, los predicadores, los pastores, tenemos que hablar, la palabra de Dios, que salta para mí, de eterna, porque hay vida, que necesitan de él, palabra de Dios, y la palabra de Dios, tiene las cualidades, que el profeta Isaías, dice, que ella elimina, que ella no fue, en la trama, vacía, y esta palabra, en esta era, está arrancando, lo que Dios no le es, la grada, y está plantando, viva, está plantando, esa agua, que le dio Jesús, en el pozo de Jacob, a la mujer samaritana, bendito sea el Señor, y ha pasado muchos años, bendito, mira que cualidad, tiene esta palabra, pero es el diablo, aleluya, no quiere que se predique, del púlpito, y la emisora, ahora mismo, hay muchos ministerios, de Dios, pero escasea la palabra, está escaseando, la palabra de los altares, está escaseando, la palabra, de los altares, todo es música, todo es concierto, y el pueblo, mandiéndose, porque no hay uno, que diga, así dice la palabra, así dice la palabra, bendito sea, la gloria del Señor, dos horas de culto, bendito, y en las congregaciones, y canta, que canta, y canta, y canta, y canta, y le puede entregar, al pobre pastor, a los 20 minutos, a los 25 minutos, de la última hora, amén, y Dios quiere, que la palabra, se le dé la primordial, alamado sea a Dios, una de esas convenciones, que hay por ahí, de los conciertos, que hay por ahí, no hay palabras, solamente canciones, si hay que adorar a Dios, si hay que levantar las manos, si, pero hay que predicar las palabras, porque la iglesia, necesita la palabra, con su vara, y su callado, en funda lenta, amén, sabatímalo, ojalá haya, porque el diablo, no va a retroceder, con coritos, los coritos, van para el Señor, las alabanzas, es para el Señor, las palabras, con las palabras, el Señor los rompe, los confronta, bendito sea la gloria de Dios, la Biblia dice, que la palabra, que Dios le da, a los pastores, a los ministros, que predican, es como estivela fina, molesta, cualquiera danza, diciendo, yo danzo, yo danzo, como David, alabado sea Dios, aleluya, pero cuando se le confronta, con la palabra, el pecado, no quieren oír, hasta los músicos, se van, bendito sea la gloria de Dios, está estaciando, Pastor Méndez, la palabra, yo sé que en postreo tiempo, se predica la palabra, aleluya, y en otros lugares, bendito sea la gloria de Dios, pero Dios quiere más, más, más programas, que se prediquen, la palabra, del Señor, que dejemos de hablar, tanto de nosotros, que dejemos hablar, de nosotros, iglesia, que dejemos hablar, de su ministerio, vamos a hablar, de la palabra del Señor, que es manantial de vida, y el diablo, va a recoger, el diablo, recoger, aleluya, y respeta, la palabra de Dios, porque sabe, que es como el martillo, que es quebrante a la piedra, es como el palo, el doble filo, a su nombre, si a la gloria, a la vación, a la yazoja, yo no le iba a predicar, este tema, pero, el Señor quiere, que volvamos a la palabra, mucho de hoy, yo soy de la sana doctrina, pero es que sea la palabra, ah, que esa sana doctrina es esa, bendito Dios, que no predica la palabra, que no enseña la palabra, bendito sea la gloria de Dios, insta a tiempo y fuera de tiempo, la palabra es útil para todos, bendito Dios, pero hay que predicarla, bajo el mover del Espíritu Santo, la iglesia necesita, necesitamos volver, a la palabra, ministro de Dios, evangelista, deja de tanto chorro, y predica la palabra, y entonces, cuando tú predicas la palabra, Dios te respalda en el milagro, y el predio, si tú predicas la palabra, el plan de salvación, después Dios te va a usar en liberación, amén, pero, los ministerios están, están como el salmón, están al revés, están al revés, los ministerios, alamados sea la gloria del Señor, quieren que Dios comience a ministrar, el principio, bueno, Dios hace como Él quiere, pero Dios desea que se le predique a los abrigos, para salvación, es un evangelista, el evangelista, gloria a Dios, Dios lo tiene que, lo usa, para afuera, para traerlos perdidos, al pastor, la iglesia, para que el nombre de los salvados, se salven, alamado Dios, poner las manos sobre los enfermos, Dios lo usa, alamado sea Dios, pero que use la espada, que use la palabra, alamado Dios, deja de estar hablando de tu ministerio, cuál ministerio tú tienes, ese ministerio es del Señor, esos clones son del Señor, a Shaquimalaya, a Shaquimalaya, a veces Dios tiene que hacer milagros, cuando te usa, y Él está hablando a los hombres por ahí, porque Él no te está respaldando aquí, está respaldando su palabra, porque Dios respalda a sus hijos, cuando están en obediencia, pero aunque un pecador, y un adulto, comienza a predicar por ahí, Dios sale a los enfermos, Dios respalda, Dios respalda su palabra, pero también quiere respaldar el vaso, Dios quiere también el vaso, Dios quiere el vaso, Dios quiere el vaso, Dios quiere a la iglesia, de qué vale que seamos, perdonemos, de qué vale que seamos, ganemos todos, un heraldo, y los cargamos hermanos, no, Dios quiere a nosotros también, a nosotros, a los vasos, siervo a Dios te quiere a ti, siervo Dios te quiere a ti, joven Dios te quiere a ti, niño Dios te quiere a ti, evangelista Dios te quiere usar, pero usa la palabra, usa la palabra, deja de estar hablando de ti, hay ministerios que hablan más de ellos, del concilio, más que del fernol, por eso las otras pequeñas se han metido, y lo que hay una violencia en estos días, pisoteando el evangelio, en YouTube, en malos testimonios, bendito sea la gloria del Señor, porque Dios no puede ser burlado, lo que sembraste, te dice el Señor, estás cosechando, porque con la vara que tú también viviste, a mis hijos, a mis hijos, en un momento acá, me están viviendo, dice el Señor, para la madre sea la gloria del Señor, porque Dios no puede ser, ¿qué? burlado, porque dejaron de qué, predicar la palabra, dejaron de predicar la palabra, pastor Méndez, yo sé que la predica siempre, aunque se le vayan todos, él predica la palabra, aunque le falte todo, él predica la palabra, porque la palabra es lo primordial, aleluya, que Dios la ha puesto a la iglesia, en nuestras manos, bendito sea el Señor, ¿qué te dice el Señor en esta noche iglesia? ¿qué tienes tú en las manos? ¿qué tienes? alabado sea la gloria de Dios, ¿ah? ¿tienes la palabra? ¿tendremos la palabra en nuestras manos, en nuestros labios? no de tan vivirá el hombre, aleluya, sino de que la palabra que sale de la boca de Dios, y lo hemos olvidado, iglesia, nosotros los predicadores, bendito sea Dios los ministros, los pastores, como te quieran llamar, bendito sea la gloria, porque hoy la iglesia, quiere servir al Señor, de oído, amén, de oído, de profeta, hoy voy a buscar el profeta, para que me hable, bendito Dios, y no va la palabra, que está ahí, que está contigo, bendito Dios, que es lumbrera, y lámpara, amén, alabado Dios, por eso es que a veces les va mal, hermano, no creo que Dios tiene, siervos y siervas que los usa, para dar una palabra, pero Dios no puede contumbrarnos a esto, que el tiempo, porque hoy yo puedo estar en bendición, hoy yo puedo estar seduzado por el Señor, y mañana no se sabe, pero la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, tenemos que volver a la palabra, a los púlpitos, a la palabra, a su nombre, y a la gloria, y el diablo más reto se ve, porque el pueblo hoy en día, no quiere escuchar palabras de Dios, se aburre, le da sueño, en los corritos avanza, bendito Dios, siguen desfilando para los baños, hasta los músicos no se ven, el pastor a veces hasta se asusta, se fue, viene el Señor, no, alabado sea el pueblo, indiferente, no hay cabida, no hay cabida para la palabra de Dios, no hay cabida en estos últimos días, los pastores que me están escuchando, que aman al Señor, ellos lloran, cuando ven el pueblo, así indiferente, las pastoras, los ciegos del Señor, cuando ven un culto a vivar en campaña, aleluya, todos crezosos, pero ya comienza el culto del martes, ya los ve decaídos, porque estaban muchos, estaban emocionados solamente, pero no estaban comiendo palabras del Señor, y Dios haciendo, dando manzal del cielo, y nosotros a veces despreciamos, y el pobre pastor, o el predicador, con los bebores de pulmón, hermano, a veces yo he salido, ahora lo he cogido más suave, antes yo me evitaba tanto en las predicaciones, amén, que sabía que un dolor de pulmones terrible, pero lo hacía para el Señor, porque el Señor me metía en la palabra, bendito sea la gloria del Señor, a veces el pueblo es malagradecido, el pobre pastor sale golpeado, físicamente, porque ministrar en el altar, a un pueblo indiferente, a un pueblo que está atado, bendito Dios, el pastor lo sufre, aleluya, porque Dios le da presión, para creable palabra del Señor, y el cuerpo humano, aunque el espíritu y el alma, están fortalecidos, y aunque Dios fortalece el cuerpo, pero el cuerpo también se fatiga, bendito sea la gloria del Señor, a su nombre, aleluya, bendito sea el Señor, aleluya, aleluya, el pastor Roberto se acabó, ¿a dónde está el pastor Roberto? aunque usted sabe que he estado pasando por diversas pruebas, pero de todas ellas me libré el Señor, muchas son las aflicciones de gusto, pero el Señor me fortalece, alabado sea el Señor, la iglesia de la roca va para adelante, la iglesia de la roca va para adelante, ya muy pronto, voy a transmitir en Facebook, en vivo, gloria al Señor, voy a comprar una tablet, amén, para la iglesia, para transmitir los cultos también, en vivo, gloria a Dios pasado, en Radio Posteros Tiempo, cuando el siervo del Señor, para que el Señor me vaya enseñando, porque la iglesia del Señor, hay que predicar, no se puede quedar solamente, en las cuatro paredes, bendito sea Dios, pero Dios, Dios le está hablando a un remanente, que sí escucha, su voz, porque lo que son de Él, escucha la voz de su Pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, amén, esta es la noche, que el Señor quiere que volvamos a la palabra, Pastor, predique la palabra, al que le guste o que no le guste, pero predique la palabra, porque la palabra tiene cualidades, bendito Dios, mientras yo estoy hablando ahora, yo no me puedo, solamente Dios sabe lo que está haciendo, amén, en diferentes partes del mundo, con esto que yo estoy hablando ahora, porque la palabra no torna tras vacía, porque no es mi palabra, no es lo que yo estoy hablando, Dios, usted no me está viendo hablar de mí, de cómo yo soy en el ministerio, ha bendito Dios, es un privilegio de ser Pastor, pero también yo tengo que pelear la buena batalla, amén, gloria a Dios, ninguno de nosotros somos merecedores, esto es por gracia, no merecida, alabado sea Dios, vamos a dejar de hablar de nosotros, bendito Dios, y vamos a hablar de las maravillas del Señor, de lo grande que Dios es, alabado Dios, entonces vendrán tiempos de refinerio, entonces Dios comenzará a tirar los tores del Espíritu Santo, que están ahí sobre la iglesia, porque nunca serán revocados, que están ahí, alabado Dios, para el inicio del Señor, porque Dios se pone, en los dones del Espíritu Santo, porque nosotros somos carne, alabado sea el Señor, somos pervos, aleluya, aunque somos pervos y carne, tenemos un alma, tenemos un espíritu, aleluya, para presentarnos a ese Dios vivo, santo, aleluya, que aunque nosotros fuéramos infieles, su misericordia está ahí, su misericordia está ahí, hermana, su misericordia está ahí, hermano, su misericordia está ahí, Shaquí, Balayas, oja, él está ahí, alabado sea el Señor, no te sientas solo, él está contigo, Dios no te dejará, Dios no te va a desamparar, aleluya, está ahí contigo, como poderoso gigante, aleluya, a su nombre, decía la gloria, le voy a llamar al pastel, al radio, al nuevo número de Radio Postero Tiempo, al 781-480-3718, 781-480-3718, le damos saludos al hermano, siervo del Señor, a Jody Morales, y a todos los programadores, bendito sea Dios, a Nelly Cepeda, a su esposo, Luis, gloria a Dios, y los hermanos que se congregan allá, hay una hermanita que está por ahí, que me llamó la semana pasada, la hermanita Keila, amén, de Nacionalidad de Honduras, está ahí por ahí, cerca de Massachusetts, escúchase, ella me llamó, amén, oremos por ella, gloria al Señor, oremos también por nuestra familia allá en Puerto Rico, la familia Sánchez, amén, de parte de mí, a gloria de mis simientes, de mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinos, para que Dios los salve, gloria al Señor, sigamos orando unos por los otros hermanos, también le mando saludos a los hermanos de la iglesia local, de la iglesia La Roca, en Néstum, los hermanos allá en Lekwold, gloria a Dios, hermanos de West Longan, y aquí local en Néstum, gloria al Señor, amén, la familia Reyes, gloria a Dios, el hermano Daniel y Shomara, y sus hijos, la hermana Jané, y sus hijos, amén, y la hermana Rosy, esposo y sus hijas, gloria a Dios, y a los jóvenes que están también acercándose a la iglesia, a la roca, bendito sea el que vive para siempre, hermano, también le mandamos saludos a la hermana allá en Colombia, amén, la hermana Laura, gloria a Dios, sierva del Señor que está intercediendo y ayunando por mi vida, que siempre me mandan mensajes, gloria a Dios, también a la hermana Marta, gloria al que vive para siempre, y al hermano presidente Paul Mendes, su esposa y sus hijas, y los hermanos que se acercan a él, gloria al Señor, Dios está con nosotros, amén, gloria a Dios como poderoso gigante, y el Salmo 34 dice, uno bendecirá a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo irá a los mansos y se alegrará, amén, Dios está con nosotros hermanos, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Isaías 43, uno dice, ahora así dice Jehová creador tuyo, o Jacob formador tuyo, o Israel no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío eres tú, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negará, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama alderá en ti, Dios le dijo eso, por boca del profeta Isaías, a este pueblo, pero también nos dicen esta noche, porque es el mismo Dios, y el mismo Espíritu Santo, a la iglesia, no temamos hermanos, amén, gloria a Dios, y antes de terminar, también tengo otra palabra aquí, segunda de Corintios capítulo 5, segunda de Corintios 5, amén, aquí yo he predicado también, bendito Dios, porque es que la gente se olvida, nos olvidamos hermano, hay que decirlo, yo también, nos olvidamos de las promesas, hay más de tres mil y pico de promesas, para el justo, amén, en la Biblia, y nos olvidamos hermano, y nos vamos a la carne, y queremos resolver, recuerda, como siempre, la Biblia dice esto, que nuestra lucha no es con sangre ni carne, el pastor Méndez siempre lo dice, amén, cuando yo estoy pasando pruebas, amén, yo me recuerdo de esa palabra, mira, porque cuando el pastor dice eso, porque está en la Biblia, bendito sea el Señor, esa es palabra del Señor, y a veces nos olvidan eso, bendito sea el Señor, amén, pero tenemos que luchar, en la segunda de Corintios 5, uno, ¿verdad?, por eso que tenemos que luchar, porque queremos entrar al reino de los cielos, ya estamos casi terminando, dice, segunda de Corintios, capítulo 5, uno, porque sabemos, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se hiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de mano, sino eterna, en los cielos, por eso que tenemos que luchar, porque nuestra ciudadanía, no es acá abajo, por eso que el diablo, lo da a guerra, a la iglesia del Señor, y todo que es de Dios, porque Él jamás puede llegar allá arriba, porque fue arrojado con esos ángeles, que convenció, que son demonios, ángeles de tiniebla, que están ahora mismo, acá abajo, Él los va a hacer la guerra, amén, porque tenemos que luchar, porque para entrar, por esas calles de oro, y más de cristal, y por esto también, y mismo, deseándose los revestidos, de aquella nuestra habitación, celestial, porque si seremos hallados, vestidos, y no desnudos, porque así mismo, lo que estamos, en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos, ser desnudados, y hay, y lamentablemente, hay mucho que decir, ya esa ropa, están desnudos, porque comenzaron a pecar, pero todavía hay esperanza, esta es la noche, que puede reconciliarse, sino revestido, para que los mortal, sea que, absorbido para la vida, más el que nos hizo, para esto mismo, es Dios, quien nos ha dado, la arra, del Espíritu, Santo, no con letras minúsculas, amén, hay gente que escriben, Dios con letras minúsculas, nuestro Dios, es un Dios grande, todo lo de Dios, hay que escribirlo, con letras mayúsculas, gloria al Señor, y no está hablando, del Espíritu, la arra de nuestro Espíritu, y soprohibida, que Dios, los dio a cada ser humano, sino de su Espíritu, Santo, así que vivamos, confiados siempre, sabiendo que, este tanto, que estamos en el cuerpo, estamos ausentes, del Señor, porque, que por fe andamos, y no por vista, amén, aquí comienza a mencionar, el cuerpo, es necesario, también ser limpio, porque este cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el que diga, que Dios come corazones, no va a haber cielo, Dios quiere, también este cuerpo, porque recuerda, que este cuerpo, va a ser, resucitado, si Cristo no haya venido, los que murieron en Cristo, serán resucitados, primero, y los que queden vivos, la gloria al Señor, va a ser, transformado, abrir un abril, y cerrar de ojos, pues este cuerpo, tiene que estar limpio, amén, para que el Espíritu Santo, tiene que estar, y Dios sabe, que estamos pasando duro, en estos tiempos, tiempos, difíciles, hermanos, que donde el pecado, ha multiplicado, pero también, el Señor dice, que donde abunda el pecado, también sobreabunda, la gracia de Dios, pero confiando, que más quisiéramos, estar ausente, de este cuerpo, presente, al Señor, por tanto, procuramos, también, ausente, o presente, esta tremenda, esta tremenda carta, gloria a Dios, segunda de, de Corintios, cinco, eh, seremos agradables, el día dice, porque es necesario, que todos nosotros, comparezcamos, ante el tribunal, de Cristo, para que cada uno, reciba, según su cara, haya hecho, mientras estaba, en el cuerpo, o sea bueno, o sea malo, amén, aunque tú no aceptes, nunca al Señor, todos tendremos, que presentarnos, en ese tribunal, mejor, acéptalo, para salvación, hoy es el día, amigo, descarriado, hoy es el día, acepta al Señor, para salvación, amén, no espere, que tú partas, de este mundo, y seas resucitado, para, ante el Señor, en su tribunal, para echar, alchado, el largo de fuego, amén, es mejor, por salvación, amén, Padre, en nombre de Jesús, de Nazaret, mira tu palabra, yo te pido Señor, que te glorifique, de una manera especial, todos los amigos, en esta noche, Señor, yo hago esta oración, para que te acepten, y el Señor, te acepto, como mi Salvador, reconozco, que he pecado, contra ti, contra el cielo, reconozco, que tú moriste, en la cruz del Calvario, lávame con tu sangre, quiero ser también, un heredero, de tu reino, de estar contigo, pero, quiero aceptarte, amén, porque tú moriste, en la cruz del Calvario, por mí, escribe mi nombre, en el libro de la vida, y ayúdame, a vencer, y congregarme, en una iglesia, que me enseñe, la sana doctrina, y la palabra, ayúdame Señor, te amo, amén, si tú hiciste esta oración, pueden llamar, amén al pastor, ahí, gloria a Dios, y buscar, si está en diferentes partes, en Centroamérica, gloria a Dios, busque, gloria a Dios, en estos tiempos, hermanos, estamos en un tiempo peligroso, aunque tú digas, que se diga, en el altar, se hable mucho, mucho de santidad, mucho están cambiando, bendito sea el Señor, porque, la apostasía, se está metiendo, están en muchas iglesias, de, que eran, de, de sana doctrina, y, hay que examinar, lo que hay adentro, gloria a Dios, cuáles son, sus doctrinas, bendito sea el Señor, porque Dios, siempre tiene pastores, hermanos, sielvas y sielvos, limpios, para Él, gloria a Dios, y amala, al Señor, y amala, al alma, Padre, también te pido, por los enfermos, que los sanen, aquellos cautivos, sean, Señor, liberados, Padre amado, permite que cada uno de nosotros, no solamente seamos oidores, de la palabra, maestros, señores, enseñadores, sino hacedores, de esta palabra, yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, que siga ayudando al Pastor Paul, Padre amado, ahí, Señor, en este ministerio, en esta tarea, que tú le has dado, en estos últimos días, en estos últimos postreros días, Señor, que yo sé que el Señor, tú le vas a dar la victoria, pero no es fácil, Padre, pero tú le vas a dar, esa fuerza, esa sabiduría, ese poder, esa unción, esa calma, esa paz, ese encendimiento, Padre amado, para que él pueda, Señor, discernir todo, bajo la guianza tuya, Señor, que tú le sigas dando la salud, que tú le sigas abriendo puertas, Padre, que ni la harina, ni el aceite, Señor, cómo le vas casi a él, si él trabaja para tus reinos, Señor, tu palabra, dice, Señor, que no ha visto justo, desamparado, y su simiente, su familia, su entrada, su salida, que mendigue pan, Señor, tú lo vas a bendecir, porque los que trabajan para ti, con manos limpias, Señor, aleluya, tú pelearás por él, por las cosas de él, Padre, porque él está ahí, enmerado, Señor, ahí, Señor, bendito Dios, preocupado por tu obra, preocupado, Señor, por las almas, por el radio, por el ministerio, que tú le has puesto en sus manos, Señor, aleluya, Padre, que tú le des bendición en este 2020, Padre amado, y que en este último día que quedan, Padre amado, el pe a tu gloria, ve a este pueblo desbordándose, ayudándole, Señor, en la finanza, Padre, y que este ministerio se pueda ampliar con más poder, con más potencia, Padre, toca sus corazones, Señor, que se alimentan de radio, por todos los tiempos, Señor, el, Señor, el hermano no es egoísta, él comparte este ministerio con los otros ministerios, que los otros ministerios puedan ser lo mismo, Señor, yo te lo pido, que este 2020, Padre amado, puedan venir más programadores, más de otros lugares, de estos estados, por aquí puedan ayudar a este ministerio, y mandar sus apostaciones, en esta buena tierra, Padre, porque aquí se predica tu palabra, tu evangelio, la nueva de salvación, se predica la verdad, Padre amado, yo te pido que tú traigas un grupo, Señor, de, de Gedeones, de Gedeonas, que puedan levantarle, Señor, las manos a tus siervos, en la finanza, Padre, para que él pueda, Señor, aleluya, hacer lo que tú le ponen en su corazón, Padre amado, para este ministerio, te entrego este programa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, nos vemos el próximo lunes, con la ayuda del Señor, voy a tratar de, comprar la tableta, a ver si puedo, abrir, para predicar en vivo, Gloria a Dios, y tratar de transmitir también, los cultos, de la iglesia, la roca, los, los domingos de 4 a 6, por lo menos la predicación, y algunas alabanzas, Amén, Gloria al Señor, sigamos y hacia adelante, el Hijo en nuestras cabezas, porque nuestra redención, se acerca Maranata, Cristo viene pronto, y no se olviden de seguir orando, por mi persona, por mi esposa, y mis dos hijos, Amén, y la iglesia de la roca, para que el Señor, me siga dando, fuerzas, como las del búfalo, Dios le bendiga, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, es para ti Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias Señor, gracias Sielo del Señor, por esta oportunidad, y sigue hacia adelante, Amén, Pastor Roberto, si tiene algo, para escribir por ahí, para que, escriba, esta familia, y, también, ellos piden oración, por su ministerio, la familia, Pineda, 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 Amén, la hermana Débora Pineda, ella está aquí, con nosotros, los sábados, junto a su esposo, hermano, Ángel, Alicea, tienen un ministerio, precioso también, Amén, llevándole comida, a los menos, a los mates, los que están en las calles, Amén, los homeless, la gente que está, en vicio, ellos tienen, un ministerio precioso, que pronto, los hermanos, van a estar, viendo, las pruebas, los videos, las fotos, y, también, ellos tienen una página, ellos piden la oración, por su ministerio, Amén, y, por su familia, que Dios les dé fuerza, bendito Dios, a continuar adelante, yo he visto, a la hermana, cocinando, y su esposo, con los platos, eso es, una mesa llena, bendito Dios, ministerio poderoso, que aún en el frío, aquí en Boston, ellos salen, a llevarle comida, a los homeless, a los que están desamparados, Amén, dele mi número, si yo puedo ayudarle, con, con cosas que me salgan, en las unidades, Amén, le puedo donar, Amén, gloria al Señor, y a ver cómo podemos, seguro que sí, ellos estarán tomando, esa información, Amén, así que, Dios te bendiga Pastor, hasta aquí entonces, la programación, gloria a Dios, muy buenas noches Pastor, le amamos, Amén, saludos también, ya ves cómo puedo, con toda la tableta, y el nene me, me enseña cómo predicar, por Facebook, y tú me manda, como un like, a ver cómo es, seguro que sí, seguro que sí, Amén, gracias, Dios te bendiga Pastor, Amén, el Pastor Roberto Sánchez, él estuvo, en vivo y en directo, desde Neptune, New Jersey, y este programa, es auspiciado, por la iglesia, La Roca, 15, allá en el 15, Memorial Drive, Neptune, New Jersey, y toda esta información, estos anuncios, bendito en nombre del Señor, estos pastores, que están aquí, en este ministerio, bendito en nombre del Señor, han visto la gloria de Dios, y también, la fuerza que el enemigo, quiere hacerle, para callarlos, o sea, hemos puesto, la mano en el arado, y no vamos, a mirar atrás, no vamos a quitar, la mano del arado, vamos a continuar, llevando las buenas nuevas, de salvación, así que, si tomaste la decisión, de seguir a Cristo, bendito en nombre del Señor, tienes también, de ponerte la armadura, y seguir adelante, valientemente, porque esto es para valiente, 15, Memorial Drive, Neptune, New Jersey, la programación, conocerás la verdad, la verdad, os hará libre, con el pastor, Roberto Sánchez, y su congregación, está situada, en el 15, Memorial Drive, allá, en Neptune, New Jersey, Dios te bendiga, Dios te guarde, para más información, llama, al pastor, Roberto Sánchez, bendito en nombre del Señor, número de teléfono, alabado Dios, si nos están escuchando, por allá, en New Jersey, bendito en nombre del Señor, vamos por aquí, seguidita, buscamos el número de teléfono, del pastor Roberto Sánchez, bendito Dios, para aquellos hermanos, que desean comunicarse con él, más información, buscar la congregación, número de pastor Roberto Sánchez, alabado en nombre del Señor, apúntalo, te estoy dando el tiempo, necesario, para que apunte, el número, 1-7-3-2-5-2-7-21-31, 7-3-2-5-2-7-21-31, llámalo, bendito en nombre del Señor, y él, contestará la llamada, si no contesta, déjale un mensaje, envíale un texto, bendito en nombre del Señor, busca en iglesia, que te prediquen la verdad, amén, Dios te bendiga, Dios te guarde, 15 Memorial Drive, Neptune New Jersey, llama al pastor, y él, si no tienes transportación, con mucho amor, llegará por usted, Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu tradición, fue la que tuve, cuando te conocí, no pensaba que insistí,